Bienvenidos a tu canal Show Viral con las últimas noticias de hoy. Triste noticia, así es como es recordado el famoso actor mexicano Cantinflas. Te invito a que mires el video hasta el final y te suscribas a este canal. Acompáñame a ver este memorable recuerdo. Cantinflas, uno de los actores mexicanos con mayor reconocimiento nacional e internacional, fue vuelto a la vida por una cadena de supermercados gracias al Depfaque, ya que el comediante protagonizó un comercial en donde envía un mensaje a todas las familias mexicanas. Mario Moreno Cantinflas, falleció el 20 de abril de 1993, y tal parece que 28 años después de su muerte fue revivido por la cadena mexicana de supermercados Soriana, empresa que ha decidido enviar un mensaje a las familias en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. El comercial forma parte de la campaña denominada Soriana, la de todos los mexicanos, y en él se ve a Cantinflas identificar y destacar a aquellos personajes que lo han influenciado, entre ellos bomberos, enfermeros, estudiantes, doctores y otros oficios. Te recuerdo suscribirte a este canal y estés al tanto de todas las noticias. Soriana, la cadena de supermercados mexicana, lanzó en redes sociales y televisión su nueva campaña titulada Soriana, la de todos los mexicanos. Sin embargo, dicha campaña ha roto los convencionalismos, pues traen de regreso a una de las figuras más importantes de la época de oro del cine nacional, Mario Moreno Cantinflas. Ve ahora mismo, a la cabeza de esta nota, el comercial de supermercado. A través de un comunicado, la empresa Soriana reconoció este trabajo como una hazaña en su estrategia de negocio debido a que por primera vez se ha empleado en nuestro país la famosa tecnología de Epfake para resucitar a un personaje tan importante de la cultura pop mexicana como lo es Cantinflas. Con ello el actor y comediante se convierte en el primer mexicano en ser recreado con esta técnica. ¿Qué hubo chatos? ¿Saben que me llenó de orgullo siempre? Ser mexicano, recita el comediante frente a la cámara, acompañado de un fondo rojizo. La temática del comercial es sencilla, Cantinflas aparece para resaltar varios de los elementos y valores culturales de las familias mexicanas, que sin importar el oficio, profesión, género o edad enaltecen el significado de ser parte de una gran familia. Ver nuevamente en las pantallas al gran Cantinflas nos remonta como mexicanos a las decenas de personajes que hicieron famoso a Mario Moreno, donde el orgullo de ser mexicano se plasmó en todas sus películas, y hoy, gracias a la tecnología, podemos sentir nuevamente que Cantinflas y Soriana son auténticamente mexicanos en toda su expresión. Además es un orgullo ser de los primeros en utilizar esta técnica en México, ya que gracias a este tipo de tecnología podemos sentir a Cantinflas entrar en nuestros hogares, haciendo más presente el orgullo mexicano, destacó la organización en el comunicado. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cantinflas hizo parte de tu vida y cómo lo recuerdas? Te leo en la caja de comentarios, suscríbete. ¡Gracias!